¿Qué es Luisa María Alcalde? Carientes cercanos en distintos cargos, aquí hay otro tema, más allá de todo eso, es el tema de los políticos prepotentes que a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. ¿Qué es Luisa María Alcalde? Luisa María Alcalde, como lo dije en alguna ocasión, tiene un buen discurso, tiene una buena elocuencia. De hecho, puedo decir que de todos los funcionarios que hay actualmente en el gobierno de López Obrador, ella es una de las más destacadas en su discurso, en la manera en cómo expone las cosas. Pero, pues, se mordió la lengua. Cada semana, Luisa María Alcalde, como secretaria del Trabajo, exhibe a las empresas que no cumplen. Y lo hace con energía y lo hace bien. Las balconea. Inclusive sale ahí este dibujito de si cumple y no cumple. Bueno, pues ahora habría que hacer algo semejante, pero con los funcionarios que no cumplen. Y ella no cumple. No cumplió con lo del cubrebocas. Y puede ser que lo del cubrebocas sea innecesario, puede ser que sea molesto, pero es una orden. Y las órdenes tienen que cumplirse. Y fue captada en un video comprando cositas, pero más allá de todo eso, además de no usar el cubrebocas, además de que se lo solicitaron y de todos modos le valió queso, aparentemente por lo que se ve o por lo que se escucha en la grabación, está organizando una fiesta. Y por eso la compra de vinos. Entonces, pues, aparentemente, entonces tampoco cumplió con aquello de la sana distancia. Entonces, ¿cuál es la autoridad moral? Podrán decir muchas empresas que han sido exhibidas, como Electra, como Coppel, como Benoto, y muchísimas empresas que han sido exhibidas. ¿Cuál es la autoridad moral que tiene una secretaria en funciones para exhibir a estas empresas incumplidas cuando la propia secretaria del trabajo no cumple? No es un escándalo menor, porque estas escenas que estamos viendo ocurren el viernes 22 de mayo, justamente cuando, más o menos a la misma hora, el doctor Gatell y todo el equipo del sector salud estaban exponiendo la situación del COVID en México. Y la situación, pues, como lo he dicho en otros videos, es una situación muy, muy grave. Puede ser que me llamen alarmista, pero la situación es grave, y utilizo los datos duros del propio gobierno, del propio sector salud. Dos casos cada minuto. Dos casos cada minuto. Además, una defunción cada tres minutos. Esa es la situación actual. Justamente en el día que la secretaria del trabajo ni usa cubrebocas y aparentemente está organizando una reunión. Pero no solamente es eso. Está el tema de sus parientes que trabajan en el gobierno. En la mañanera del mismo viernes 22 de mayo, López Obrador prácticamente batió al reportero que le preguntó sobre esta situación y simple y sencillamente no le hizo caso. Sí, ya sabemos que una de sus hermanas trabaja en cuestiones que también tienen que ver con el gobierno. En este caso, en la Secretaría de Gobernación, antes estuvo en la Secretaría de Seguridad. Puede ser que sean dos hermanas muy talentosas. No les quito ningún mérito. Pero también tiene primas. Y por cierto, una de sus primas está casada con un señor que, por cierto, trabaja en la Secretaría del Trabajo. Estamos en ese limbo entre si es nepotismo o no es nepotismo. Por ejemplo, su mamá. Su mamá ha sido gente de López Obrador desde hace muchos años y hasta hace poco contendió para ser la mera, mera, nada menos que del Partido Morena. Entonces, hay o no nepotismo cuando tú eres secretaria y alrededor de ti hay distintos personajes que tienen que ver justamente con tu trabajo. Bueno, no es pariente, pero sí es amigo de su papá, un abogado sindicalista, como se les llama, y un personaje ligado a su papá. No es pariente, pero sí ligado a su papá. También trabaja en la Secretaría del Trabajo. Entonces, no es que tenga una hermana en no sé dónde o unas primas en quién sabe qué. Por lo menos hay estos casos evidentes de gente ligada a su papá y ligada a una prima que están en la Secretaría del Trabajo. Este es el listado, y no solamente es el listado de los parientes nada pobres de Luisa María Alcalde, que como pueden ver, pues no solamente son parientes, sino que además tienen sueldos bastante jugosos, que ninguno de nosotros como mexicano trabajador tenemos, pues, tenemos un acceso a este tipo de situaciones. Lo pongo en este tono, si esta misma escena, la misma escena fuera en otro gobierno, seguramente mucha gente estaríamos repelando, estaríamos señalando que eso no se vale, que eso es influyentismo, que eso es conflicto de interés, que eso es nepotismo, que eso es una de estas casualidades extrañas que no existen en la política. Luisa María Alcalde, insisto, sí tiene un buen discurso y seguramente tiene, pues, algunos otros atributos, porque a final de cuentas es una abogada que durante muchos años ha trabajado en el tema del trabajo y, pues, algunos de los programas que han implementado, pues, pueden resultar positivos, pero ya está manchada, justamente manchada en un momento muy complicado, no solamente uno de los días con más casos y con más defunciones, sino en la Ciudad de México, que es, pues, la entidad que tiene más casos y que tiene más defunciones. El hecho de que ella no le haga caso a lo que ella misma todos los lunes acusa, simple y sencillamente hace pensar que es uno de esos personajes nefastos de la política que nada más por el hecho de formar parte del grupo del poder, tienen derecho a hacer lo que quieran. Seguramente dirás, bueno, ¿qué tiene de malo que tenga primas y primos y hermanas? Ok, si lo quieres ver desde ese punto de vista, pues, estás en tu derecho. Yo creo que es un conflicto de interés, sobre todo cuando dos de esos personajes trabajan directamente en la Secretaría del Trabajo, que está a cargo precisamente de ella. Pero más allá de todo eso, más allá del balconeo, más allá de la autoridad moral, más allá de todo eso, está ese aire de grandeza que tanto ella y como otros personajes de esta llamada Cuarta Transformación han demostrado que cuando están en el poder se sienten muy fufurufos, se sienten muy sacalepunta, se sienten intocables. Y justamente eso es lo que quiero señalar. Ese trato de los políticos hacia nosotros, el pueblo informado, de que somos menos, de que valemos poco, de que yo aquí soy el mero, mero petatero, eso mismo es lo que me ha enervado toda la vida del PRI. Es lo mismo que me ha enervado toda la vida del TAN. Y es lo mismo que a mí ya me tiene hasta la M de esta Cuarta Transformación. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.